Música En cada chacarera ya estoy volviendo al pago Y soy bombola tiendo, si te penso Santiago En cada chacarera ya estoy volviendo al pago Música Es piso y cuando siento, Santiago que te nombra El diablo de la maya, el corazón de ronda Es piso y cuando siento, Santiago que te nombra Música Cuando he escuchado cacas cantar una vidala Y un collurio de ausencia se prende a mi garganta Cuando he escuchado cacas cantar una vidala Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los sopos y un corazón completo Santiago del Estero es un chango moreno Música Lejos del pago añoró las noches santiagueñas Ese parral por cielo con racimos de estrellas Lejos del pago añoró las noches santiagueñas Amar es mi destino, ya me empagosa que no Pero a mi santiagueña, mis quila siempre vuelvo Amar es mi destino, ya me empagosa que no Chila, lo piel morena, bombista y vidalero Cantor de chacarera, mis quila siempre vuelvo Amar es mi destino, ya me empagosa que no Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los sopos y un corazón copero Santiago del Estero es un chango moreno Bueno, la verdad que para mi es un placer estar todos los años aquí Hace 9 años atrás Esta plaza me consagraba Y la verdad que desde Desde 2004 hasta la fecha No hemos dejado de estar y por eso queremos agradecer a todos ustedes Sobre todo que son los que vienen Apoyan este festival de las diferentes provincias Y bueno, la verdad que nosotros nos sentimos halagados Con ustedes y la verdad que queremos agradecer no solo a ustedes También a la gente de la comisión que hace posible que nosotros podamos estar todos los años Así que bueno, yo voy a seguir con un gatito que me pertenece Este gato se llama Florencio de Santa Catalina Florencio es el nombre de mi abuelo Florencio Garnica Yo le compuse este gatito Y que bueno, ahora lo queremos tocar Y bueno, tengo el placer de tener este gran maestro también aquí Que es el violinista del Teatro Argentino De la Orquesta de Cámara de La Plata Y bueno, hoy tocando folclore con nosotros La verdad que tenemos que brindarle un fuerte aplauso Porque es un músico, la verdad, de primera Y bueno, que haya querido compartir esto con nosotros Es muy importante Vamos a tocar un gatito que me pertenece Santiago del Estero, dice por allá Selva, el portal del NOA La banda, Tafil Valle, Tucumán, Frías Chico muy santiguiño General Güemes, Salta, Tres Arroyos Rincón, Santa Fe, Tortuguitas Eso es Buenos Aires San Justo, Santa Fe, Ledesma Patagonal Sur, Añatuya La banda, Santiago del Estero Un saludo para toda mi familia Que allá están Bueno ¿Quién más me falta? Nadie más Un montón No, dice Comodoro Rivadavia Topísimo Bueno Misiones Arequitos Rafaela Vámonos más Bueno, seguimos Ahora seguimos nombrando Vamos con un gatito Pero me prometen que van a ser palmas Si no, no lo nombro más ¿Van a ser palmas? Bueno, a ver, Jana hace palmas A ver, hace Este, rajito Me equivoco Hace un rajito Palmitas, palmitas Tac, 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 tac Ahí está, ahí está Sí, señor Sí, señor Star,raszam Sí, señor Sí, señor Sí, señor No, 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 no No, 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 no Ahí vamos Bueno Resulta que hoy vino Sergio allí A enseñarme un par de trucos Que aprendió allá por Bolivia Cuando anduvo por Jujuy ¿No? Resulta que bueno Vamos a tocar el charango Vamos a tocar un tema del altiplano Digamos, pero bueno, nos falta charango Y bueno, como todavía no somos un número que cobra tanto No podemos llamar tanta gente Así que bueno, tenemos que ahorrar Y para eso nosotros venimos aprendiendo Pero para esto Para que nosotros saquemos el verdadero charanguista Que tenemos adentro Necesitamos vuestras palmas Manito, manito, manito Vamos a toda la plaza, vamos Vamos Allá la tribuna está preocupada con la cerveza Me parece, eh Suelta el vaso Vamos, allá, salud Señor, vamos Manito, 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 manito Vamos, Carroquete Vamos, vamos Canta con el Mateo por ahí Vamos Un momento, un momento ¿Qué le parece? Flojo, Toro No, no pasa nada, che Bueno, nos vamos Muchas gracias, eh Bueno, la última, la última Última oportunidad Porque hay muchos cantores ahí Que están silbando de atrás Dale, Néstor Pero bueno Nosotros también Necesitamos nuestro tiempo Así que Maestro, a ver La percusión Vamos Vamos Manito, manito, manito Ahí va Sí, señor Vamos con el charango, Sergio ¿Eh? ¡Vale, flojo, que no lo vengo! 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 Bueno Para nosotros ha sido un placer, eh Estar y compartir junto a todos ustedes Me despido en nombre de Sergio Poli Para quien pide un fuerte aplauso ¿Vale? Fuerte aplauso para Sergio Gracias, Sergio, por venir, eh Gracias por compartir Sí, señor En el bajo El señor Julián Nadal También un aplauso, vamos En la batería Juan Manuel Rosa De la guitarra El señor Hanna Panegas Y bueno Quien les habla, Néstor Garnico Un servidor Para cuando quieran Muchas gracias, eh ¡Vamos, manito, manito, vamos! ¡Vamos, manito, vamos! ¡Vamos! Que esto no se acabe, vamos Que la fiesta continúa, vamos ¡Arriba, arriba, manito! ¡Vamos, manito, charlando, Poli! ¡Vamos, manito, charlando, Poli! ¡Vamos, manito, charlando, Poli! ¡Vamos, manito, charlando, Poli! ¡Vamos, manito, charlando, peli! Manito, manito, vamos ¡Vamos, mamito, bija, charlando, tolerancia! ¡Vamos, todos, vamos, todos, vamos que no vamos! ¡Vamos, que esto es una fiesta, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, Córdoba! ¡Vamos, Córdoba! Gracias Conquín, buenas noches Hasta siempre Fuerte el aplauso, la ovación, Néstor Garrica, señores Eximio violinista, nacido en Santiago del Estéreo y para todo el país Muchísimas gracias